...el alcalde para el lanzamiento, si calentamos, si, 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 hay que ir a soltar el brazo, hay que llamarla con calma, ahí está, uno, canto, nada, recto, no sé si no, eso, 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 recaución, cuando camina rápido en la recta hay que poner su caución, señoras y señales, aquí está el alcalde soltando el brazo para venir con el tribunal pichero. ¡Venga! ¡Agraciamos a la color de nuestra ciudad, por aquí, a eso, a eso! ¡Y así arrancamos la liga de la integral a la izquierda! con señores y señores a disfrutar a continuación del partido pero por cierto